Estamos aquí en Expo Seguridad México 2014 y ahora estamos en el stand de Avigilon, una marca canadiense que ha llegado aquí a México con mucha fuerza, con mucha innovación, con mucha tecnología y ahorita estamos platicando con Alejandrina Brito, quien es la gerente general para México y Latinoamérica, si no me equivoco, de la empresa. Alejandrina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí visitándote para que nos platiques las novedades que tenemos para este 2014. Bueno, pues te comento y tú lo sabes, Avigilon ya tiene tres años en México, hemos tenido una actividad importante ya en proyectos que han sido destacados por el uso de la tecnología de Avigilon. Hoy día estamos lanzando en esta Expo la nueva serie de cámaras H4 Pro, que es la nueva serie en lo que son las cámaras de super megapíxeles, que incluyen 8, 12 y 16 megapíxeles. Aquí nosotros ya tenemos una ventaja enorme en cuanto al frame rate en comparación con la serie anterior de cámaras. Hoy día la cámara de 16 megapíxeles nos está dando 10 cuadros por segundo, la de 12 y la de 8, 12 cuadros por segundo, con el nuevo formato de compresión H.264. Para lo cual, obviamente, también nuestro software ha sido mejorado. Para la optimización en la transmisión del video, nuestro corazón, que es el HDSM, en español High Definition Stream Management, hoy día en su versión 2.2, muestra la eficiencia de nuestras cámaras de 8, 12 y 16 megapíxeles en el nuevo formato de compresión H.264, ya manejando más información en el momento en que están trabajando y obviamente proporcionando mayor rendimiento y frame rate. Bueno, a ver, yo quisiera que nos ayudas un poquito con cómo ha penetrado la marca Avigilon en todo el mercado de la seguridad, tanto mexicano principalmente y a lo mejor también latinoamericano. Pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios, nos ha ido excelente. La gente día con día está buscando, obviamente, calidad y como nuestro eslogan lo dice, la mejor evidencia. Y Avigilon se ha caracterizado por proporcionar eso, la mejor calidad sin impactar el ancho de banda y guardando y respetando siempre lo que el usuario está buscando, que es tener evidencia de video en alta calidad para poder hacer uso de él en caso de una investigación. Veíamos hace un momento cómo dabas una explicación a un visitante, al parecer es las cámaras de 16 megapíxeles porque veíamos escenas de un estadio donde la calidad y el detalle de las imágenes entraban hasta el nivel de los rosos y facciones de cada uno de los visitantes del estadio. ¿Es esta la cámara de 16 megapíxeles? La que tú estabas viendo es la cámara de 29 megapíxeles, esa es la cámara con mayor número de megapíxeles que estamos manejando y en especial esa cámara cuenta con formato de compresión JPEC 2000. Sin embargo, la cámara de 16 megapíxeles también tiene aplicaciones en estadios ya instaladas, ya instaladas, algunos estadios en México, en Brasil, algunos que ganamos para la Copa del Mundo, así es, entonces hemos estado trabajando muchísimo en ese sector del mercado, para estadios hemos sido muy exitosos ahí y ahí estamos. Hay otro detalle en el CCTV, especialmente el de alta calidad, que es el software que nos manejabas hace un momento, este software me imagino que es una batalla comercial entre las diferentes marcas, ofrecer cada vez un software más potente, ¿nos podrías dar algunos detalles extras del software? Sí, mira, la diferencia de Avigilon, o lo que hace la diferencia de Avigilon, es que Avigilon nació haciendo video de alta definición, nuestro software fue escrito para el manejo de alta definición, y tenemos cámaras que van desde 1 hasta 29 megapíxeles, entonces para soportar esa cantidad de información necesitamos tener un software muy robusto para que pueda administrar esa cantidad de píxeles, que finalmente la información en video son píxeles. Y otro detalle que comentabas hace un momento, el ancho de banda, sabemos que en Latinoamérica, México, los países de aquí abajo, el ancho de banda es limitado, a veces es un problema, entonces con este software de administración y con este hardware, ¿tenemos esa garantía de que van a funcionar bien? Sin duda, somos especializados en eso, ¿no? Y el software nació para ser eficiente en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que cuando estamos nosotros trabajando con alta definición, el software lo que está haciendo es censando la disponibilidad que hay de ancho de banda, está censando la capacidad que tiene el display o el monitor en que se va a desplegar el video, entonces en función a eso es que envía la información para que sea desplegada al final en una estación de trabajo, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que se va autoajustando? Se va... Sí, finalmente el software es su función, administrar la forma en que transmite el video, administra la forma en que transmite el video. Y en otras soluciones, o si no tuviéramos nosotros el HDSM, el High Definition Stream Management, no tendríamos la capacidad de poder transmitir, por ejemplo, una cámara de 29 megapíxeles a través de una red 3G, ¿ok? En vía celular. Yo en mi iPhone puedo estar mostrando una cámara que está instalada en Vancouver, por ejemplo, sin ningún problema. Bueno, digo ya todo el hardware y todos los sistemas de administración de video, bueno, tenemos acceso móvil, imagino que en este caso Avigilon también tiene esa posibilidad. Tenemos un cliente mobile o un cliente móvil que puede ser descargado gratuitamente de app para... del Apple Store, ajá, así es, así es. Para en el caso de lo que son los dispositivos iOS y también de los dispositivos Android, ¿no? Bueno, y también nos comentabas de una microcámara, uno o dos megapíxeles, ¿nos ayudas con un poquito de eso? Claro, es una cámara pequeña, es para aplicaciones donde el requerimiento es menor, es una cámara de uno y dos megapíxeles con un lente de 2.8 milímetros que te da un ángulo de cobertura de 68 grados, más o menos de cobertura, etc. Es muy sencilla. Y esa sigue siendo High Definition. High Definition y trabaja también sobre la plataforma Avigilon, ¿no? Bueno, pues, Alejandrina, perdón, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, nada más destacando que nuestras cámaras en uno a cinco megapíxeles son compatibles OMBIF S y de las cámaras que van de ocho a dieciséis megapíxeles que también son H.264, solamente trabajan con la plataforma Avigilon. Ok, bueno, pues ahí está la opción de compatibilidad y la opción propietaria de las dos que nos está ofreciendo Avigilon para México. Alejandrina, dinos cómo contactar a Avigilon aquí en México. Ah, bueno, este, buscándome, no, bueno, este, tenemos distribuidores autorizados, Magocad es uno de nuestros distribuidores autorizados, entonces, si se ponen en contacto con el personal de ventas de Magocad, estamos a sus órdenes. Bueno, pues Magocad, recuerden que es magocad.com.mx donde pueden encontrar toda la información de contacto de Avigilon. Alejandrina, pues te agradezco mucho el tiempo y la información que nos compartiste. Muchísimas gracias a ti. Para Radio Seguridad, José Luis Rosales, Expo Seguridad México 2014.